El rayo me pasa Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Que suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' que te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Si hoy vuelves demonios Te hago Si te perdono pa' quién Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Música Estoy hasta el mero fondo No puedo caer mal bajo Música Si un día te fuiste de mí Música Si hoy vuelves demonios Te hago Música Si te perdono pa' quién Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Ni a mí que me lleve el diablo Música Gracias por ver el video.